Partidita contra Ragnar, RattuGM, no me debe de quedar mucho Me voy a cagar en todo tío Oye, ¿me puede salir algo un poco bien? He tardado no sé cuántas millones de cosas, o sea, he dejado un carajo de cosas sin banear Porque estaba... Que se me había roto algo en el OBS Y menos mal que este pavo se ha pillado una puta naze guarra Porque... Y yo Porque ya, con tus muertes Eh... Voy a decir algo que se me ha olvidado, tío Ah sí, no sé, que se me ha jodido algo en el OBS por actualizarlo Y he estado ahí intentando arreglarlo En el lobby y he dejado un millón de cosas Que sí, hazte una paja, picha Ese tío me cae mal, no sé por qué, pero... Me cae mal O sea... Te he encontrado notas en duel que en base no para de decir que te van a ganar por hacks No ¿Qué coño? Muy específico, ¿no? Vamos a hacer midcams Este tío que es tonto Pregunto, ¿eh? Yo estoy ocupando a los players ¿Quién? ¿Este? ¿Este? No sé, pero me da a mí que hoy va a haber entre uno y dos resubidos Que va a ser esta partida porque la voy a ganar por cojones Y la siguiente que también la voy a ganar Ya está Me refiero... Hoy se prevé un día de mierda No sé por qué Tío, Dios mío Te voy a forzar en la ulti, pero bueno Es que no estoy concentrado, tío No estoy concentrado, no estoy concentrado Blanc O sea, hoy... Uf Tío, con toda la gana que tenía Hacen yo streaming hoy, tío Uf Huele rancio, tío Huele rancio, huele rancio Va a concentrarnos para no dar toda la pena, pero... Uf, 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 uf Como que apesta vino, ¿eh? Va a hacer mi blue tranquilito Es que empezar el streaming ya de esa manera, ¿sabes? Con el tema de... O sea, no actualizo nunca Y ahora cuando actualizo, ¡pum! Bugueado Me pasó lo mismo el otro día Que casualmente actualicé Actualizo más, piche Voy a estar con la versión 1.2 Ya, te lo he ido más Tío, la gente que se me pone en la espalda, tío Como que me da... Como que me da rabia En plan, no te pongas en mi espalda, ¿sabes? Por favor ¿Qué dices, pito? Me molesta, me molesta, me molesta No me gusta jugar contra ese ítem No me gusta que la gente se me ponga en la espalda, tío En plan, mírame a la cara, ¿sabes? Es que estoy más pesado, tío Es que me caes fatal, tío Este seguro es uno de los reptiles Y me mete el lobo en base, tío Esto te traca, tío ¡Dio! ¿Esto qué es? Vaya bugazo No se ha pillado nada de defensa La verdad es que puedo perder, ¿eh? Me refiero... Me está follando Me está follando A ver... Tengo un poquillo de miedo, la verdad Porque viendo como estoy jugando de mal Viendo como estoy jugando de mal Bueno, bien buena kill El tío se ha confiado En cuanto ha visto Me ha quitado una mierda Y tenía todos los minions Para hacer body blocks Se ha... Se ha cagado Es que es el típico tonto, tío Te lo juro ¿Qué? 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 Pero si no me ha dado En plan Está guapa la nueva pasiva Del básico a rango de ADK ¿Qué? ¿Qué ya me puedo hacer Clip de eso, brother? ¿Alguien me puede hacer un clip, por favor, de eso? O sea, estoy tripping ¿Qué? ¿Cojones? O sea, imaginaos con el God of War Que perfectamente son mis juegos favoritos Imaginaos Lo poco que me tuvo que usar Para que dejara de jugarlo Porque no me gustaba Como era el combate En plan, la perspectiva y no sé cuánto Comparar con los otros En plan, no me gustaba Picha Pues este es igual Es igual Que putada Bueno, a ver Deberíamos ganar el late Igualmente Se me ha robado mi red Pero bueno Supongo que le puedo invadir Su lume Mira, está mejor ¿Qué dice Miguelón? Ah, veamos eso Eh... No sé si hacer midcams O esperar a que el pavo venga a hacerlas ¿Vendrá o se va a quedar? No sé si hacer midcams Ahí está Joder, World Qué World, qué World Bien Vamos a ver si me puedo hacer eso Antes de que venga Bueno, si me ha llevado yo por cojones ¿Seguro? Colace estratosférico Me encanta cuando la gente, tío Se sobreestima Me encanta, me encanta Tío, de hecho es verdad Esta partida ya la he jugado, ¿no? De hecho, ayer ¿Qué hace? Hola Tío, ¿te imaginas fallar la ulti de Hércules como el nuevo cambio? Por favor, tío Qué guapo el cambio, tío Una pena que vayamos a ganar en cinco minutos ¡Fanillo, qué gracioso, eh! Te estoy violando, tío Te tiene que estar haciendo una gracia, picha Puedes oprimir VL ¿Oprimir? Pues sí Le silencia y ya está ¿Qué le hicieron a la ulti? La siguiente ulti que tiene te lo enseño Gana el late A ver, yo creo que si Yo creo que Cali puede ganar el late a un Hércules Si llega a poti de 3k Si el Hércules es ciego Y no se hace ningún red No se hace ningún fire Y no le da al W y clic izquierdo Quizás ahí puede ganar una Cali O sea, puede llegar Cali a A 3k A poti de 3k O sea, tú imagínate Que no lo hubieran matado tres veces Bueno Míralo de la ulti Hércules Ese es el cambio Y el 2 también La han cambiado a Besur Y ahora que me he tumbado yo es a la Jingwei tú ¿Cómo? ¿Cómo? Es imposible Es imposible Yo Son el 70 menos 1 Yo Mucha gracias por esos 51 Cabrón Mucha gracias por ese Prime Eh, ahora el Prime no, eh Ahora el Tier 1 ¿Hola? ¿Me estás saboteando? 51 solo Pensé que llevaría más Llevaba, llevaba más Pero la otra cuenta se la Se la banearon Por Tío, ¿por qué era, tío? ¿Cómo que era? ¿Es un fraude o qué? Como si fueras una cuenta fraude ¿O qué, Miguel? Bueno, a este tío La vamos a ganar aquí ya ¡Oh, no! ¡Uy, yo, qué buena! ¡Uy, yo, qué buena! Beats Que no sabía que tenía, por cierto Por eso ha sido más close De lo esperado Pensaba que iba a dar F6 Pero bueno Cali gana el late Yo creo que Si el bao no se rinde ni nada En el minuto 13 he ganado Opino, ¿eh? Voy a meterme aquí ¡Muchado! ¡Hola! Aquí hay gente que de verdad Usa el 1 de Cali Para curarse 100 en la wave ¡Qué locura, eh! ¿Qué haces? Míralo, tío Pero es que lo usa todo el rato ¿Para qué, bicha? Pobrecito, tío Hago lo que quiero con este hombre ¿De qué se estaría riendo? ¿Alguien lo sabe? Eso es un poco risky, ¿no? Y Warchi Por favor, tío Ya sabían hablar de otros aquí, tío Que no, tío Que no Ya sabía, por favor, tío Hoy me ha echado uno games con Warchi, va Te he preguntado a qué hora empiezo W, W, W ¿Cuándo empiezas hoy? Si me dice tarde No juego con Warchi Nunca más En su mano está Señal Warchi Solo lo veo en las alertas de subs Es cierto, es cierto ¿Qué se rompe? Yo tardaría medio segundo En devolver el town Si me lo hacen Esa es la diferencia Entre tú y yo O Kuman Camino del samurai, tío Oí la picha porque Te vas a dar por todos lados Full reformen No, no Yo me voy a reír de él Lo que pasa es que Ha tirado un town Muy ¿Sabes? Muy al aire En plan, muy sutil ¿Sabes? Muy sutil No se ha notado No es algo que puedas Para una persona de mi calibre ¡Oh! No me ha bajado ni la vida, tú Para una persona de mi calibre, tío No puedes Reírte de De este individuo Solo por ese town al aire Tiene que ser un town clamoroso ¿Sabes? Tiene que ser que diga Asquillo, este tío Me ha taunteado ¿Sabes? Yo tengo una tía Rascándome la espalda, tío En una puta duel ¿Pero esto es real? ¿Qué mierda está pasando, tío? ¡Joder, tío! He estado muy Dos minutos y medio Off En mi predicción, tío ¡Qué putada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!